Damos la formal bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, esperando que todos estén bien, que se estén cuidando y que estén tomando las medidas de lugar de esta situación mundial que nos está afectando a todos. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, pues les doy la bienvenida a esta conferencia virtual del día de hoy, Calentamiento y Enfriamiento Sostenible a Partir de Geotermia de Profundidad. El día de hoy tenemos este tema a cargo de Lucía Steinbanch, ingeniera de proyectos, persona de contacto de actividades geotérmicas en Latinoamérica del Geothermal Group Germany, e igualmente tenemos al Dr. Heiner Menzel, Director de Desarrollos del Negocio, responsable de la gestión de Geothermal Group Germany. El grupo Geothermal Group Germany ofrece servicios a lo largo de toda la cadena de valor para el uso energético de energía geotérmica. Para quienes no lo conocen, Global Energy Consulting, por sus siglas, GECCOC, es una empresa de ingeniería y se centra en la planificación de aplicaciones geotérmicas en el diseño y la implementación de plantas geotérmicas profundas de generación de electricidad y calor en todo el mundo. Desde el 2007, la empresa ha estado desarrollando conceptos altamente rentables para plantas de electricidad y calentamiento, enfriamiento, en el sector de geotermia de profundidad. Son expertos en ingeniería de procesos, ingeniería física, ingeniería mecánica, construcción y ciencias de materiales, que son disciplinas de gran relevancia para los proyectos geotérmicos. GECCOC apoya a los municipios en la planificación y ejecución de proyectos hidro y petrotérmicos. Apoyan a varios inversores, autoridades locales y clientes durante toda la fase de aprobación, construcción y operación. Desde los estudios geológicos y exploración del suelo hasta la asunción de la gestión operativa, el análisis de aguas termales, el diseño del sitio de perforación, la calefacción o enfriamiento, la gestión y el desarrollo de proyectos, así como las relaciones públicas amplían la gama de servicios ofrecidos. El día de hoy, Lucía estará a cargo de la exposición y el doctor Menzel estará a cargo de la moderación de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, pues pasamos la palabra a nuestros expositores del día de hoy. Bienvenidos. Lucía, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Lucía. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Nos alegramos mucho de estar acá. Mando unos saludos acá desde Alemania, desde verano, y gracias a Dios, estamos todos de buena salud hasta ahora. Bueno. Hello, hello. Hello from me. Bienvenido a nuestro webinar. Mi nombre es Dr. Hannah Menzel, y tengo casi 40 años de experiencia usando geosermal energía. Nuestro tema de hoy es calma y calma. Y gracias por su interés, y ahora me pido la vuelta a Lucía. Gracias. Sí, gracias, Ainer. Así como ya lo han escuchado, mi compañero el doctor Menzel y yo, hoy les vamos a dar una breve introducción al sistema geotérmico. Déjame, voy a compartir mi pantalla. Ah, la pantalla dos. Ahí está cargando, Lucía. Ahí la podemos ver. Bueno. Como va para volver acá. Dame un segundo. ¿Puedo ver mi presentación? Ah, bueno. Bueno, antes de todo, si tienen alguna pregunta, así como ya lo han dicho, por favor les pido que la ponen por escrito, pero en español bien, sin usar abrevisiones, porque acá mis compañeros y yo estamos trabajando simultáneamente usando el translador de Google u otra plataforma para traducir las preguntas. Así que, por favor, les pido que nos ayuden en evitar los, digamos, las dificultades con los idiomas. Bueno. Para comenzar, como ya lo habían dicho, nuestra compañía Gecko se llama Global Engineering and Consulting Company. Es una compañía y trabajamos sobre todo con geotérmica profunda. Y hoy en este webinario les voy a hablar de calentamiento y enfriamiento sostenible a partir de la geotermia de profundidad. Bueno. ¿Qué es lo que pueden esperar de nuestra presentación hoy? El contenido va a ser que, como ya lo han hecho brevemente, vamos a hablar de la presentación de nuestra empresa misma, en qué trabajamos, cuáles son nuestros proyectos, y después vamos a, les voy a hablar de cómo funciona usar la energía geotérmica para la producción de frío. En este contexto, les voy a presentar unas tecnologías de enfriamiento a partir de calor. La idea tras ese proceso es usar frío para una refrigeración urbana. Básicamente, funciona parecido a la calefacción urbana, a la calefacción de distrito, solamente que en este contexto vamos a distribuir frío en vez de calor. Y antes de concluir nuestra presentación, les voy a enseñar unas aplicaciones prácticas de la geotérmica, tanto como de enfriamiento. Bueno, Gecko, nuestra compañía, es una empresa de ingeniería y de consultoría para proyectos geotérmicos. Hasta ahora, hemos puesto nuestro foco de proyectos geotérmicos en proyectos profundos en todo el mundo. y operamos en varias partes del proyecto y proporcionamos soluciones de ingeniería para proyectos geotérmicos por toda la fase de un proyecto, comenzando desde los primeros estudios de concepto hasta la ingeniería detallada. Cuando tenemos un proyecto, nos gusta trabajar en sito con la ayuda y la asistencia de empresas locales, que es importante para nosotros. Eso ya comienza cuando hablamos de la perforación o tanto como la construcción de la planta energética y para eso, necesitamos la ayuda de empresas locales. Nuestra experiencia no solamente está limitada a los proyectos de profundidad, sino obviamente también tenemos cierta experiencia con los proyectos de calefacción y refrigeración urbana que opera, pues la calefacción urbana opera sobre todo en regiones con baja entalpía. ¿Y qué significa cuando hablamos de una entalpía baja? En este contexto estamos hablando de temperaturas entre los 70 grados hasta los 110 grados Celsius, tanto como con los proyectos de generación de electricidad, pero para la generación de electricidad necesitamos una temperatura más alta. O sea, en este contexto ya estamos hablando de la entalpía alta, que son temperaturas ya exigiendo los 110 grados. Bueno, cuando tenemos los proyectos no solamente en sitio trabajamos con empresas locales, sino que también tenemos varias colaboraciones con otro tipo de empresas e institutos e implementamos las últimas tecnologías y también estamos participando en partes de investigación y de desarrollo. Bueno, esta página sí me gusta mucho porque nos enseña los varios sistemas de geotermia que podemos usar. Bueno, se pueden ver que hay una diferencia o hay una diferencia en la definición cuando estamos hablando de la geotermia superficial y de la geotermia de profundidad. Cuando seguimos la definición misma, hacemos un corte en la profundidad de 400 metros, o sea, hasta llegar a los 400 metros de profundidad, estamos hablando de la geotermia superficial y a partir, bajando más de los 400 metros, hablamos de la geotermia de profundidad. ¿Eso qué significa para nosotros? Pues, obviamente, entre más profundo nos vamos, entre más alta se vuelve la temperatura y depende de esa profundidad, hay varios sistemas que podemos aplicar. ¿Se pueden ver mi ratón? ¿El ratón no se ve? ¿Si se puede ver? ¿Cómo no? Dame un segundo para enseñarles. ¿Cómo no se puede ver? ¿No se puede ver? Ah, ¿Anda? ¿Orá? Ah, sí, qué pena. Está invertido mi ratón, qué pena con ustedes. Disculpa. Bueno, acá, en la parte izquierda de la imagen pueden ver un sistema que trabaja con una bomba de calor de agua subterránea. O sea, tenemos un tubo, tenemos como tubos que están bajando, llegan a este acuífero aquí abajo, echándole agua fría y subiéndole al mismo tiempo agua caliente del acuífero. Y ese sistema trabaja con un sistema de convección. Cuando tenemos un sistema con agua, hablamos de un sistema de convección. Aquí al lado, es parecido, pero en este caso estamos hablando de sondas de energía geotérmica. O sea, no tenemos un acuífero, sino que en este caso trabajamos con el calor del subsuelo mismo y tenemos el sistema de conducción. Y acá también llegamos a las, digamos, a casi las mismas profundidades, hasta aproximadamente 100 metros. Y también la temperatura de... Y acá, qué pena. Sí, estamos hablando de la misma profundidad aproximadamente. Al lado derecho, acá, este edificio alto, es otro sistema. Este sistema opera con postes energéticos. Y estos postes energéticos son más corticos que antes que he enseñado acá. Solamente llegan hasta aproximadamente 30 metros de profundidad, pero son varios. Y operan al mismo sistema, se pueden sacar el calor del subsuelo y inyectar agua fría. Y el agua fría en contacto en estos tubos se vaya calentando y se vuelve a subir el agua. Enseñado acá atrás, es otro sistema que se puede aplicar para casas privadas. Este sistema es el colector térmico. Son colectores térmicos que uno mismo, cuando uno tiene un jardín en su casa, puede aplicarlo en su jardín y aplicarlo en una profundidad de pocos metros, hasta metros cincuenta, hasta dos metros. Y de esa manera, pues, se acuerdan que entre más profundo vamos, más calor obtenemos. Acá tenemos una temperatura baja. Todavía estamos en el sistema de baja entalpía, pero como si tenemos una superficie grande, es suficiente para calentar una casa privada. Otro sistema que funciona son sondas profundas. Son sondas profundas enseñadas acá. Es una sola perforación con un tubo grande que vaya bajando y este tubo tiene por dentro como otro tubo más pequeño. O sea, estamos inyectando agua fría por el alrededor de ese tubo y mientras que el agua está bajando por ese tubo, se está calentando y al llegar a la puntica del tubo aquí abajo, agua caliente se vaya subiendo por el centro del segundo tubo. Espero que sí me entiendan bien. Bueno, pero más interesantes para nosotros, como si nuestro foco de operación son los sistemas profundos, o sistemas de geotérmica profunda. Entonces, para explicarles ese sistema, pueden ver que acá tenemos la perforación. Tenemos varias opciones. Tenemos la opción de irnos por un sistema petrotérmico, por la petrotermía, o sea, el calor de la piedra del subsuelo, o por un sistema hidrotérmico. Cuando queremos tener acceso al agua que está aquí abajo, en un, digamos, que es comparable con un acuífero. Bueno, depende del sistema que operamos. Se llama, es diferente, pero el sistema básicamente funciona igual. Estamos produciendo agua caliente subiéndola acá arriba, que es el intercambio de calor. El intercambio de calor. Ups, qué pena, se fue el ratón otra vez. Llevamos agua caliente, agua caliente clara a nuestra planta energética. Y nuestra planta energética consiste también de una turbina y un generador, un generador eléctrico. Después de haber pasado el agua caliente por acá, la pasamos por un sistema de refrigeración, y lo volvemos a cambiar acá por el intercambio de calor, y inyectamos otra vez agua fría. Bueno, si ahorita seguimos el camino de acá, de la planta energética, estamos produciendo electricidad, que la metemos acá en la red de electricidad, que está enseñada acá, o también tenemos la opción de usar el agua para el sistema, la red, o el sistema de calefacción y refrigeración urbana, que está enseñado acá, o sea, para unos ciudades grandes, para edificios grandes, o para ciudades más pequeñas. Bueno. Seguimos. Bueno. ¿Cómo funciona la geotermia y enfriamiento? ¿Cómo hacemos? Bueno, primero que todo, hay que decir que hay una demanda creciente de enfriamiento, especialmente en zonas cálidas, así como en Latinoamérica. Acá en esta foto está, conocen pues el cinturón de fuego, y también están representadas otras zonas cálidas y calientes. Y la idea es, ahorita usar el calor para la producción de frío, porque actualmente estamos usando electricidad como una frente primaria para la producción de frío, así como lo están usando básicamente, que también está bien conocido, el sistema de aire acondicionado. Pero si existe una alternativa en vez de usar la electricidad. Como ya lo he mencionado, la idea es de reemplacer la electricidad para la producción de frío, y pues usar el calor de la geotermia. ¿Por qué usar geotermia? Pues uno puede sustituir la electricidad como fuente primaria. La geotermia ofrece un enfriamiento sostenible, y al mismo tiempo podemos ahorrar el dióxido de carbono, y de esa manera disminuir nuestras huellas de carbono que tenemos. En esta imagen, aquí abajo, está representado el uso de aire acondicionados. Pueden ver una historia, esos son valores históricos, y son unas proyecciones hacia el futuro. Y cuando seguimos esas proyecciones, podemos ver que el uso del aire acondicionado triplicará la demanda mundial de electricidad para el año 2050. Y eso será una cantidad inmensa. Y para razones mundiales, para reducir nuestra huella de carbono, pues estamos en busca de una manera sostenible. Bueno, ¿cómo es la idea para hacer geotermia y usarla para enfriar? Principalmente, la pregunta es, ¿cómo hacer para enfriar un, cómo enfriar a partir de un foco caliente? Bueno, de naturaleza, hay una, hay la segunda ley de termodinámica que dice que el calor siempre fluye naturalmente de un foco caliente hacia un foco frío. Este proceso, pues puede ser invertido, aunque generalmente es irreversible, pero sí puede ser invertido, pero uno tiene que pagar un precio. Bueno, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? Generalmente, tenemos que meter más energía que nosotros conocemos como electricidad, otra vez conocido como el aire acondicionado. Hay varios sistemas que sirven y que podemos aplicar para transportar el, o para convertir ese calor, ese calor en frío. Bueno, los sistemas los cuales les quiero presentar hoy, es el sistema de absorción que agua, que usa agua termal, y después el sistema de absorción que puede estar usado por con agua termal y o vapor y el tercer sistema será el steam jet cooling que se que trabajo con una planta de enfriamiento usando vapor vivo. Esperen, ¿será que hay una pregunta hasta ahora? No, nada, bueno. Bueno, para explicarles el sistema de absorción, bueno, pueden, aquí está mi ratón. Bueno, primero que todo, es un sistema que trabaja con, con el intercambio de vapor que se adhire en la superficie de un sólido. Esa es la idea tras ese sistema de absorción, que tenemos un, un, un vapor y un sólido. Como absorbente, nuestro sólido, en este caso opera un gel de sílice, y como refrigerante tenemos agua, agua simple. Bueno, empezamos, tenemos agua fría y la idea es de enfriar esa agua aún más. O sea, tenemos agua que ya entra en una temperatura básicamente bien baja de aproximadamente 3 o 12 grados Celsius. La metemos en este sistema de absorción y la idea es de bajar la temperatura del agua hasta obtener 7 o 6 grados y usar esta, esta agua para el enfriamiento. El sistema como funciona para enfriar esta agua aún más es el sistema de evaporación. en la parte del evaporador, este sistema trabaja con una presión negativa y por esa presión negativa que tenemos causa al agua a evaporar a una temperatura bien baja. y entonces porque esa temperatura, esos 12 grados son suficientes para ya causarle al agua a evaporar. de esa manera por la evaporación se baja la temperatura y el vapor del agua que tenemos se suba a esta cámara que tenemos que está llena de ese gel de sílice y los moléculas del agua se adhieren en la superficie del gel que tenemos. que atrae ese porque ese gel si atrae el vapor en la segunda cámara en la segunda cámara tenemos también es también está llena de ese sílice de gel pero por acá si le metemos el agua termal que viene con una temperatura alta calentándole a ese gel. el agua caliente entra acá calienta ese gel y sale con una temperatura más baja ese cambio de temperatura o esta 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 cámara se describe como con la fase de regeneración y por ese calor que le estamos metiendo a ese sistema se despegan los moléculas del agua y suben a la parte de condensador. el condensador esos otros pues un sistema básico simple para de enfriamiento y acá el calor que sale lo emitimos al medio ambiente bueno así como lo dije por el calor se sube el vapor y en el condensador mismo como ya lo dice el nombre condensa el agua y vaya bajando otra vez y el sistema repite es un círculo cerrado y se vuelve a repitir bueno pero como hacemos este es un círculo que se mantiene enfriando esta parte la primera cámara y esta parte del sistema la segunda cámara se mantiene calentando. esto nos aunque es un aunque es un sistema con que tiene por el gel es una que es una fase inmóvil estamos trabajando con un accionamiento alternando o sea las cámaras alternan entre las fases de absorción en la primera cámara y la fase de regeneración o sea las cámaras están brincando en su función. y de esa manera evitamos que esta parte se enfría mucho que esta parte se calienta mucho. el sistema de absorción parece ser un poquitico más complejo pero la idea tras ese sistema es muy parecida bueno en este caso el vapor que tenemos está absorbido y diluido en una solución salina trabajamos con una solución salida en nuestro caso un brómuro de litio como absorbente y el refrigerante otra vez en nuestro caso es agua. bueno en explicarles bien tienen que hay que decir que hay dos cilindros separados un cilindro aquí arriba y otro cilindro aquí abajo. el cilindro de abajo está separado en dos partes la parte del evaporador aquí en azul y la parte del absorbente y ellos están están separados con una membrana como lo pueden ver acá. bueno la parte del evaporador otra vez parecido como el primer sistema que les acabo de explicar en agua fría entra pues cálida digamos que tiene una temperatura de aproximadamente otra vez unos 13 grados y la pasamos por la parte del evaporador y la pasamos por la parte del evaporador y sale con una temperatura menor de aproximadamente 6 grados en celsius para enfriar para enfriar el agua en estos circuitos cerrados que en esas tuberías de enfriamiento echamos una neblina de agua clara por aquí arriba y como si también tenemos una presión baja una presión negativa eso le causa al agua a vaporizar en temperaturas bajas por el otro lado en la parte del absorbente le echamos una le echamos también una neblina pero esta vez una solución salina y también como si todo este ese ese cilindro está bajo una presión negativa la solución salina absorbe partes del agua clara acá por la presión negativa esta solución salina por la membrana hace que partes del agua se pasan aquí a esa solución salina que tenemos bueno así como ya lo había dicho por la presión negativa en ese cilindro el agua que le echamos aquí arriba el agua rociada evapora en temperaturas bajas y el calor de la vaporización viene el agua fría y así bajamos la temperatura que eso es la idea aunque estamos quitándole tanto calor aquí al agua este cilindro de abajo se está calentando continuamente pero para enfriar para enfriar este cilindro de abajo y para sacarle calor estamos pasando otra es otra tubería en tubería cerrada de enfriamiento por acá para bajar la temperatura bueno acá el exceso del agua del evaporador se recoge como está como está aquí en el color azulito claro se recoge y se se devuelva ese círculo como neblina otra vez aquí arribita está como es como un cerquito lo cerrado bueno pero la parte del absorbente esta solución esa solución salina que es un sal brómero de litio se transporte al segundo al segundo tanque que de aquí arriba que tenemos esta solución como se ha pasado ciertas partes del agua está a esta parte de tanque se sube y está de baja concentración esta parte aquí echamos la parte de baja una concentración baja de sal y aquí al tanque de arriba le metemos el calor geotérmico que tenemos o sea otro tubo entra y hace que ese tanque de arriba se calienta este cilindro de arriba causándose causándole a ese líquido a evaporar y así aumentar la concentración de la solución salina otra vez que se vuelve otra vez verde pueden ver el cambio de color de color y esa solución ahorita alta de concentración salina la debemos a ese sistema el exceso de calor que estamos teniendo aquí en ese tanque de arriba se enfría otra vez siguiéndole a la tubería de aquí abajo que ha pasado por el cilindro de abajo antes y seguimos el sistema de refrigeración podemos usar por ejemplo enfriadores de aire o torres de refrigeración depende de medio ambiente que tenemos bueno y este circulito está repetido como pueden ver la idea es básicamente la misma solamente es un poquitico más complejo este sistema bueno en co en comparación de ambos sistemas esto que significa para nosotros se acuerdan que he dicho que el sistema de absorción se utiliza cuando uno tiene un líquido y el sistema de absorción funciona o opera cuando uno tiene un líquido o un gas y acá en esta gráfica está representado la capacidad o mejor dicho el la eficiencia de ambos sistemas y pueden ver bien que el sistema de absorción puede operar en temperaturas más bajas subiendo a temperaturas altas en vez que la comparado con el sistema de absorción que ya necesita una temperatura bien alta de poder operar aún una de una manera eficiente bueno y hay explicarles el tercer y el último sistema de hoy el steam jet cooling es otro sistema interesante de en este sistema es que también opera pues usando una presión baja y también es un es una construcción inmóvil que también tiene poco mantenimiento y la ventaja de este de este sistema es que funciona sin medio de trabajo o sea sin refri sin el refrigerante la idea es que tenemos un chorro un chorro de vapor que entra por acá lo explico acá más bien que tenemos un chorro caliente que entra por acá por un por una válvula y ese chorro es tan caliente y se eyecta por aquí por el eyector eyector y sale por acá ese esa esta válvula está conectada con este tanco con este tanque que está abierto este tanque también opera en nuestro caso otra vez se acuerdan como el sistema frío que queremos enfriar aún más bueno al salir cuando ese vapor sale por la válvula eso causa una presión negativa básicamente atrayendo o chupando acá el agua por esa presión negativa sale y eyecta acá en el condensador otra vez acá en esta parte estamos pasando una tubería para otra vez al medio ambiente para enfriar este sistema de acá en el condensador el agua se condensa y lo podemos llenar o echarlo otra vez acá a este cilindro es un sistema básico y sensible y muy sí muy simple y lo interesante es que como está como está representado en la parte derecha funciona uno lo puede poner en varios lugares o sea lo podemos poner horizontamente o así acostado y uno lo puede poner depende del espacio que nos ofrece la planta o depende del espacio que nos ofrece pues el lugar esas son pues escrituras técnicas o dibujos técnicos interesante es que esto también puede funcionar no solamente en un estado sino como también varios estados que podemos bajar la temperatura aún más como funciona básicamente como un sistema en línea y acá pues como si pueden ver aquí uno ha puesto el sistema del steam jet cooling bien bien estrecho porque hubo poco hubo poco espacio antes ya hice una pequeña comparación de la absorción con la absorción se acuerdan pero ahorita la idea es de comparar esos tres sistemas cuáles en cuáles son las son las temperaturas para para la función de esos tres sistemas pues y aquí como pueden ver tenemos el calor que pena que esta foto está en inglés pero espero que si me entiendan tenemos el calor de la planta energética nuestra planta de geotérmica y depende de la de la temperatura podemos usar el sistema de absorción absorción o si tenemos si tenemos vapor caliente el steam jet cooling ahora es una pregunta de transporte después como ya sabemos cómo funciona la producción de frío a partir de calor cómo hacemos para transportar el frío de un lugar al otro bueno tenemos un sistema de refrigeración o si podemos 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 combinar ambos sistemas el sistema de calefacción y de refrigeración y en esta en esta dibujen que pena que es que solamente la encontré en alemán esta esta imagen pueden ver al lado izquierdo que es como la distribución principal que tenemos usando unos tubos de esto es una esto es una norma alemana que nos explica qué tan grandes son los tubos cuál es el diámetro del tubo y dn 150 por ejemplo nos nos enseñó nos dice que el tubo tiene un diámetro de afuera de 150 milímetros bueno entonces tenemos la distribución la distribución principal siguiente viene la distribución posterior y al final para conectar la casa tenemos la conexión doméstica y todas esas redes uno lo puede establecer comparado o si es comparable a la red de electricidad hay varios hay varias maneras hay por ejemplo el sistema de de red de anillo que la ventaja principal que tiene es su alta seguridad tiene un sistema alto de seguridad pero es muy un sistema muy complejo que mantiene que necesita cierto mantenimiento por otro lado acá abajo estamos enseñando un sistema más más fácil es comparable como con una conexión en serie que es un sistema muy simple y más barato pero no están no están seguro como el sistema de arriba bueno y ahorita para para obtener una idea cómo funciona la instalación de sus sistemas tenemos una comida podemos ofrecer una combinación de la instalación podemos ofrecer fm es la palabra alemana que pena para la calefacción urbana acá le vamos mandando agua caliente y regresa un poquitica más fría y por abajo también podemos en el en el subsuelo de una profundidad de aproximadamente 33 puntos 5 metros podemos hacer la instalación de la red de refrigeración entonces mandamos agua con una temperatura agua aquí que pena agua con una temperatura muy baja de 6 grados y el agua regresa con una temperatura de aproximadamente 16 grados solamente para que obtengan una idea para saber que si se puede combinar ambos sistemas bueno para el sistema de aportación para que tengan una idea cómo se ven esos tubos como esa instalación en el subsuelo y cómo se ve cuando pues cortamos por uno de esos tubos bueno acá pueden ver la instalación de los tubos en el subsuelo y acá es una opción otra opción es que tenemos una una un aislamiento térmico pues en todas las opciones el aislamiento térmico es bien importante es para ese aislamiento térmico usamos lana de vidrio y es muy es muy importante evitar que esta esa lana de vidrio se vaya a mojar porque si no pues vamos a perder mucho calor o frío depende de la red que queremos instalar bueno y para prevenir ese caso de que se vaya a mojar tenemos que estamos metiendo como un un bueno como un base por afuero de de caucho como una si una pues y bien salida notar compartida en un segundo bueno lo veo a probar bueno sigo con la presentación otra cosa que pueden ver acá en en esta foto es las opciones como mandar como como ser la instalación de enfriamiento o sea tenemos la opción de pasar los tubos en el subsuelo o pasar los tubos por afuera así libre como es un pequeño puente o hacerlo pegado en ya casas o edificios ya instalados en las fotos de aquí abajo pueden podemos ver unas estaciones de transferencia en frío estas esto es el sistema y acá en la parte derecha pueden ver que también es importante de encargarse del aislamiento de esa máquina misma en esta página podemos ver que el enfriamiento no solamente un sistema que podría servir a un lugares clásicamente calientes o cálidos como latinoamérica sino que también está aplicado en europa y en en países europeos así como en viena estas ciudades son alemanas si no creo que las conocen o en parís por ejemplo y parís está usando para el enfriamiento parís por ejemplo tiene unos unos lagos subterráneos o unos 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 ríos subterráneos que pueden ofrecer el frío necesario para el sistema de enfriamiento esta es la ciudad de munich que está representada acá que es una ciudad muy cerquita de nosotros bueno para el sistema de las aplicaciones prácticas qué aplicaciones prácticas tiene esa tecnología de enfriamiento en el campo de geotermia bueno el primer punto es que la aportación sostenible y más eficiente al sistema global de enfriamiento se acuerdan del de la reducción del de oxígeno y eso también es apto para el sistema para el enfriamiento de distrito sirve para desestacionalizar y óptimas optimizar la carga de trabajo de las plantas geotérmicas claro porque podemos usar el calor antes de todo para la producción de electricidad y el calor que todo que todavía está en esa agua en esta agua termal en esta agua termal la podemos usar para la generación de frío bueno y de esa manera podemos subir la eficiencia del ciclo ranking con fluido orgánico que es la abrevisión del o rc de ese sistema del cual estaba hablando ya existe en varios lugares y ahorita quisiera presentarles el sistema que está establecido en guerra que es una ciudad en una ciudad alemana es una cooperación con el sistema de enfriamiento del sistema del steam jet cooling bueno tenemos una generación de frío centralizado y se acuerdan centralizado y después mandamos en esa en esa red de enfriamiento con esos tubos mandamos al frío a los edificios donde está necesario bueno y el enfriamiento a partir de calor en vez de electricidad lo podemos ofrecer y otra vez me estoy repitiendo pero el steam el sistema del steam jet cooling funciona sin partes móviles y sin el consumo eléctrico atribuible al enfriamiento este es una imagen del sistema como está como estaba funcionando en el distrito de guerra guerra y bueno acá también pueden ver unos números pueden ver que acá varios edificios estaban conectados y está de esta máquina estaba en marcha ya a partir del 1998 bueno ya casi que vamos a vamos a llegar al final de esta presentación así que les pido un poquitico de paciencia más la contribución hacia el sistema de enfriamiento otro ejemplo que les puedo enseñar ese proyecto en Karlsruhe otra ciudad alemana donde usamos el enfriamiento el steam jet cooling a partir de la energía solar esto básicamente ese mismo sistema es el sistema del steam jet cooling solamente es una gráfica un poquitica diferente pero acá está como dibujen está 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 presentado que estamos usando el calor del sol energía solar pero en nuestro caso obviamente que estamos usando energía geotérmica se acuerdan acá vamos llegando viene viene el chorro de vapor caliente evapora agua por acá viene al condensador y acá estamos regresando o cerrando el circuito y el sistema el sistema sigue acá al lado en la tabula pueden ver unos números unos valores otra vez la potencia de enfriamiento que pueden ver tantos kilowatts bueno la temperatura que tenemos la ida la temperatura ida y de vuelta y antes de concluir también les quisiera enseñar unas fóticos de una planta en la turquía que lastimadamente pues quisiéramos haber seguido otros 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 pasos más para adelante pero por causa de corona estamos un poquitico atrasado en nuestro plan pero acá ya pueden ver la planta energética y acá está representado el sistema de enfriamiento que trabaja con con ventiladores para hablar un poquitico más de la idea de la desestacionalización y la optimación de todo ese proyecto se puede ver que acá en la foto bueno cuando estamos hablando de la demanda anual de calor se puede ver que obviamente en los en los meses fríos como de invierno como enero febrero y aquí otra vez al final de octubre noviembre diciembre vaya subiendo la demanda anual de calor eso también está representado en la gráfica de aquí abajo la la curva naranja representa la demanda de calor pero sí como como si la energía térmica tiene la capacidad de satisfacer una demanda básica es más es deseable para nosotros de mantener la una de mantener un una energía continua y entonces lo que se puede hacer es que es en vez de solamente usar la demanda de calor podemos usar la energía para la demanda de calor y de frío y entonces ese calor mismo se puede usar por ejemplo en en el sitio mismo para bajar la temperatura y usar ese frío para la aplicación industrial eso es una una idea que si es vale la pena seguirla bueno y para concluir toda esta presentación entonces hemos demostrado que la geotermia puede jugar un rol importante en la producción de enfriamiento la generación de frío geotérmico sostenible usa tres tecnologías que les acabo con de presentar tecnologías consolidadas y comprobadas en las instalaciones existentes y el uso pues puede permitir de reducir el uso de electricidad y reemplazar la electricidad como fuente primaria el fin enfriamiento sostenible ayuda a desestacionalizar sea este sea es estacionalizar que pena la demanda geotérmica y optimizar a la vez el diseño y la eficiencia de una planta geotérmica pues hay muchas aplicaciones prácticas tanto como específicas para la optimización de la geotermia como globales para satisfacer la demanda general de enfriamiento y un enfriamiento sostenible y renovable contribuye a la lucha contra el cambio climático una lucha que todos nosotros tenemos que luchar juntos para reducir las emisiones del dióxido de carbono y bueno y para disminuir nuestra huella de carbono bueno en este en este contexto muchas gracias por su atención y espero que ustedes se sienten más informados y por si acaso ya me di cuenta que mi compañero ya estaba intentando de contestar las preguntas que tienen bueno si tiene más preguntas por favor ahora es el tiempo mandan esas preguntas por escrito y si desean que si les enseño otra vez una página por favor dígamelo bueno muchas gracias gracias lucía si como comentabas parte del equipo de ustedes ha estado respondiendo las preguntas que se han estado pues haciendo a través del chat a los participantes si quieren si quieren alguna aclaración sobre las respuestas que han estado dando si tienen alguna o alguna otra inquietud este es el momento por favor enviar a través del chat su pregunta o si quisieran que habilitemos el micrófono para que interactúe directo con el equipo lo pueden hacer vamos a dar unos unos minutos lucía para ver que nos escriben a través del chat bueno está bien estamos acá esperando las preguntas mientras llegan las preguntas comentarles a los participantes que estén pendiente a nuestras redes sociales y a nuestros correos el mes de junio comenzamos dos series de webinar una los miércoles durante cinco miércoles relacionadas a movilidad eléctrica en algunos países de la región y los jueves los dos primeros jueves de junio tenemos otra serie de webinar relacionada a el petróleo y la energía renovables ahora en tiempos de COVID la promoción saldrá al final del día de hoy así es que nada pendientes a nuestras redes y a nuestros correos lucia ya tenemos varias preguntas tú quieres que la vayamos leyendo ustedes la estarán haciendo va a estar interactuando el doctor mensel que me que me comentas ya tenemos cuatro preguntas sí bueno estamos estamos intentando de de contestar las preguntas por escrito ok y bueno así que les pedimos un poquitico de paciencia con nosotros mientras tanto mientras siguen llegando las preguntas escritas voy a ir leyendo algunas de las que se han contestado para los que no estuvieron pendientes a el chat nos preguntaban que si vas a compartir la presentación eso si no que si vamos a compartir la presentación de powerpoint la que ustedes estuvieron presentando bueno si como si estamos somos varias personas intentando contestar las todas las preguntas por escrito eso si puede demorar un ratico no que si no Gracias. Y le estarán respondiendo a través del chat. Igual nosotros vamos a recopilar todas las preguntas y le estaremos colocando en un documento. Tengo una pregunta. ¿Cómo es si ustedes hablan suficiente inglés? Porque mi compañero, el señor Ruff, ofreció de contestarles las preguntas en hablado pero en inglés. Si les conviene o no. Sí, no habría inconveniente en mi caso. Así es, eso es ok. Bueno, entonces seguimos. Ok. Ok, hello. This is Markus Ruff, also from company Gecko. I watched the chat and I tried to translate the questions into Spanish and I try my best to answer the questions as I understood them. So, the first questions were related to cost of the equipment and to the principle of how it works. Most of the time, I don't know if that was clearly pointed out, but this kind of cooling generation, you need always a third heat sink to dissipate the heat. So, you will have then always the geothermal source, where you have the heat, let's say around 90 degrees. Then you need a second cooling source, what can be around 30 degrees. And with that combination and with the implementation of absorption cooling and adsorption cooling, or for example, steam jet cooling, then you can generate your cooling for your households. The cost of those equipment is varying very much. It depends on sizing and as big as it gets, as specialized it gets, and of course, more expensive it gets. I posted in the chat a value around 500 to 800 euros per kilowatts. You must understand that this is really a rough estimation and it's based for European projects. So, here in Europe, you have a lot of regulations, you have a lot of, when you're building in the city, it's very expensive to build. And in our estimation, it should be cheaper to adapt for South America. That's with the price, maybe we can pull out some more additional information and distribute that afterwards. If you have more particular questions, it would be great to have some considerations on how big and so on, then we can better answer your questions about the costs. Then, as I saw, there was a question about if you could use this technology also for sun collectors. So, indeed, that is a very good question. So, we tried to also implement that in Turkey. So, we had a research project going in Turkey since last year to develop that with a local manufacturer to connect such a collection. So, we had to connect the field to our steam jet cooling. Unfortunately, the crisis in Turkey hit and we couldn't develop that one. So, we adapted our cooling system to the geothermal field. I think with the picture you saw at the end of the presentation. Yes. Maybe some more questions. What I could answer, I try to scan the chat. So, in principle, the steam jet cooling is a very, very good application because it's very simple. The problem with the steam jet cooling is the high temperature you must reach with the geothermal source or with the sun source, what you have. But if this is available, it is a very good application to develop a district cooling project and to supply some cool liquid to the households. So, let's see. 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 Now, I'm talking about the same topic answer or discuss your health questions. to have something about 50 liters per second of hot liquid what can be supplied then you should already think about such an installation so then it could make sense at that particular spot so it's really in geothermal it's a big problem to tell the clients what they can estimate because uh the first step always is to look at the at the spot where geothermal is possible to evaluate what resources we have how deep we have to go and most of the time not the costs for the chiller systems are the the big cost the big costs are always the cost related to the drilling but also depends very much on on the country so for example in germany it's very expensive to drill deep holes in turkey it's only tenth of the of the costs to drill the holes and also in in south america it should be much much cheaper to uh yet to get the target and to extract your thermal heat from the ground you are there some more questions then i uh of course so uh it is possible uh to use the heat of the solar panels to cool but you need really a lot of area to generate that much of heat so you need to balance uh the the land you can't use uh for that one so you can all these technologies we presented today can be used also in combination with solar panels uh you must really reach then uh this these temperatures as seen in this uh slide i don't know which one it was uh slide number 12 12 12. if you check that one then um then you can evaluate if it makes sense for you these big units uh they make only sense if you uh are planning to really uh build up a cooling system uh for a lot of households so it is not feasible or doable if you have only a few households to supply you you really must go in a few you should go in a few megawatts of cooling load then it makes sense and then it gets interesting uh to develop depends so the question is um if a combination of photovoltaic and geothermal makes sense so the photovoltaic is for um for power generation so um you should really use sun collectors to heat up the the liquid in with with the help of the sun then it could make sense uh to combine it with geothermal but most of the time if you are able to do geothermal you have enough heating power to do everything uh we um the question is if um we manufacture these units so we are not the manufacturer of this unit so we are engineering company and we are independent and can advise uh and point out to the different companies which are manufacturing such units so there's a lot of um specialized companies here in germany uh which are building such units uh there is a few manufacturers where we can go to and get numbers from also in northern europe there are a lot of uh manufacturers for these units um as seen in the presentation with the uh cooling uh networks which are now developing in europe um there's a lot of market pressure to have such systems and also the prices are getting cheaper now every year what we see for the uh same amount of of capacity what we uh what we see so um if there are some some questions we can point out afterwards to different suppliers of such units and then i try again to to answer the questions okay i think i uh got all the questions i don't know if i missed one uh please point it out in the chat and then i try again to to answer the questions um to be honest uh we don't know right now the the complete situation so the question is if uh some uh south americans on latin american countries already uh developed such systems so we as gecko have very little um overview about the situation right now in uh in latin america so we um have now a nice colleague which can speak who can speak spanish so we try to really look after and uh get a better knowledge about the knowledge about the market um i really don't know thanks very much thank you very much to all the team of gecko for bringing us this interesting topic for all the participants lucia no sé si tienen algo más ah bueno acaba de llegar otra pregunta another question in english in the chat um i don't understand the question so the the size of the collector uh of the solar collector is the question so um from my point of view so i am a geothermal engineer so my uh uh my scope of work is really development of the resource connecting the power generation and so on my colleagues have a better overview about the collector sizing of for example solar panels but uh to uh to really have uh 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 cooling generation above one one megawatt it's a substantial size what you need for um for generation so um we can i can look uh after that meeting uh what we planned to install in uh for example in turkey and uh we should be able to supply that information okay bueno si no tienen otras preguntas más siempre están bienvenidos de escribirnos un mensaje o connect contact pues ponerse en contacto con nosotros y pues muchas gracias por su atención gracias a ustedes lucia por haber sacado el tiempo and thank you very much for all the team of gecko uh estaremos remitiendo la información del lugar a todos los participantes agradeciendo nuevamente tanto a los participantes como a ee los expositores del día de hoy por su tiempo cerramos formalmente nuestra conferencia virtual del día de hoy como siempre deseándoles que se sigan cuidando y que sigan cuidando a los suyos hasta una próxima ocasión ocasión gracias feliz resto del día todos llegas igualmente i also thank you all very much for your interest and i can say if you have any question you can be await answers from gecko thanks very much bye 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 thank you very much all the team bye bye thank you you